Dios bendiga hermanos, que el Señor le bendiga más, Dios bendiga a cada uno de ustedes hermanos que ha venido a este lugar, Dios bendiga a los amigos que están aquí también presentes Realmente hermanos, perder un ser querido no es fácil, no es fácil, yo recuerdo cuando había llegado a este país también, estando aquí como al año, unos tres meses, perdí a mi hermana y realmente es un dolor muy fuerte hermanos Por eso el Señor dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete, solamente aquella persona que ha perdido un ser querido sabe el dolor y conoce el dolor de verdad Mucho de que esa mente da velorio, pero ponerse en los zapatos de la persona que está sufriendo el dolor y la angustia, ahí es realmente cuando uno comprende uno el dolor Y en una ocasión yo recuerdo hermanos que fuimos a tocar a la calle en una ocasión y el hermano David cada vez que los hermanos transmitían en vivo A veces cuando cantábamos en la calle y él siempre se conectaba y le gustaba al hermano cuando nos escuchaba cantar y a veces yo recuerdo que cuando venía aquí servía al Señor Yo recuerdo que muchas veces me dijo hermano que bonito cantan, me gustan mucho los cantos y esto y lo otro Y para mi era una alegría muy grande hermanos y déjame decirle hermanos que Dios es bueno, sabemos que al 100% seguro que él se fue con Cristo Él está con el Señor, al 100% seguro, ahora aquí solamente queda nosotros, seguir adelante y no desmayar El enemigo va a venir muchas veces a querer hermanos pues hacernos caer, apartarnos de los caminos del Señor Pero no hay camino más lindo que el camino del Señor Así que aquel amigo que está en este lugar, si usted piensa que allá afuera está mejor, déjame decirle que hay caminos que al hombre le parecen perfectos Dice la palabra del Señor, pero su fin son caminos de muerte Si hermanos vamos a cantar al Señor un canto, cuando más desalentado busco más a mi Señor Así hermanos Vamos a cantar este canto que se llama cuando más desalentado Más desalentado Más desalentado Más desalentado Más desalentado Hay momentos que mi alma Siente ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que a mi lado está el Señor Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le da plena salud A mi ser que bueno es Dios Pero si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma volará A los brazos del Señor Nada de este mundo De su amor me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasará Cuántas cosas pasará Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le da plena salud A mi ser que bueno es Dios Pero si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma volará A los brazos del Señor El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el oro y el choquil de dientes Los que predican Ya no existirán Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Tienes que Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Vienes que Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón Rídete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón No hagas duro tu corazón Gloria al Señor Esta es la esperanza viva de todo cristiano En aquel día hermanos Cuando suena la trompeta Todos aquellos que aceptaron al Señor Se levanten Pero en el libro de Daniel capítulo 12 Verso 1 Dice la palabra del Señor Que muchos De los que duermen en el polvo de la tierra Dice que muchos se levantarán Pero dice que unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua En aquel día hermanos Muchas personas Van a querer justificarse delante de Dios Y decirle Bueno yo creí en ti Señor Pero lastimosamente Muchos Dice la Escritura Profesan amar a Dios Pero con sus hechos le niegan Porque muchos siendo Se dicen ser creyentes Y son groseros Muchos se dicen ser creyentes Hermanos Y son borrachos Muchos se dicen ser creyentes hermanos Y andan visitando prostíbulos Y realmente hermanos La palabra del Señor dice que Muchos pretenden Conocer a Dios Pero con sus hechos lo niegan Vamos a cantar un canto más al Señor Que se llama La puerta es Cristo La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial Si tú quieres participar Si tú quieres participar Apártate del mar ¿Por cuál camino vas? 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 ¿Por qué camino vas? ¿Por qué camino vas? ¿Por qué camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es el de Dios, el ancho es de saltar ¿Por cuál camino vas? Si tu resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás por cuál camino vas Rostro divino Ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien Calvado enigma, gustos en ojos Llora en los ojos que a ti te ven Crucificado en un madero Manso cordero fue por mí Por eso el alma suspira ansiosa Triste y llorosa al Señor por ti Por esa sangre soy redimido Es toda culpa por mi Señor Y levantado y transformado en bella imagen de Salvador Música Manos preciosas tan lastimadas Por mi cabana Por mi cabana ser de una cruz Por ese valle serás mi guía Mi alegría Mi alegría Mi alegría, mi norte y luz Mi alegría, mi alegría Por esa sangre soy redimido Por esa sangre soy redimido Por esa sangre soy redimido San Pedro El alegría, mi alegría El alegría, mi alegría Pero ¿qué importa que me critiquen? Yo soy de Cristo, es mi Señor La gente dice, lo tengo todo No necesito de nada a Dios Pero no saben que el día del juicio, si necesitan la salvación Pero que gozo, vino a mi vida, en una iglesia, en la región Yo pasé al frente, y acepté Cristo, cuando me hicieron la invitación ¡Aleluya! ¡Buenos nhiều! Pero no saben que el día del juicio, si necesitan la salvación ¡Buenos hijos! ¡Aleluya! ¡Buenosٌ Representín! La hermana leía un verso bíblico al principio y decía que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento Y ese texto hermanos sabe que me llama mucho la atención porque dice la escritura que todo aquel que está en pecado está muerto Pero cuando viene el ser humano a Cristo y le dice Señor yo quiero ser barro en tus manos Entonces el ser humano pasa de vida a muerte, no de muerte a vida, están despiertos hermanos Pasa de muerte a vida, ¿por qué? porque muere para el mundo y empieza a vivir para Cristo Y el vivir para Cristo hermanos es lo más hermoso No puedo olvidar y no olvidaré jamás ese día cuando vine rendido a los pies de Jesucristo Jamás hermanos yo pensé un día estar aquí delante de mucha gente Más de aquellos que son lavados con la sangre de Jesucristo Ese pueblo redimido que está esperando aquel trompetazo ¿verdad? cuando Cristo venga en gloria Así hermanos sigamos adelante y amigo no endurezcas tu corazón Entrega tu corazón a Cristo porque solamente en Él hay vida y paz Así que amados amigos, amados hermanos que el Señor les bendiga y sigamos adelante Amén, gloria a Jesús Dios bendiga a nuestros hermanos, amén ¿Cuántos han venido a la casa de luto? Pues entonces hay que poner eso en nuestro corazón dice la palabra del Señor hermanos Es mejor hermanos porque nosotros lo pondremos en nuestro corazón y nos va a servir para enmendarnos, amén Así es de que todo aquel que haya venido acá El fin de todos los hombres hermanos Hermano Fidel dice algo a mí me gusta mucho Él dice dos cosas tenemos seguro en la vida Una que nacimos Y la segunda Que nos vamos a morir Aquí no importa quien usted sea No importa donde viva, de qué país sea Usted algún día va a tener que presentarse delante del Señor Ahora la pregunta es ¿Está preparado usted? ¿Está preparado usted? Y el que no esté preparado en esta noche Hermano prepárese Prepárese, amén Hoy somos, dice la palabra del Señor que el hombre es como la flor del campo ¿Se ha visto la flor del campo hermano? Muy bonita en la mañana porque la riega La lluvia y el rocío de la mañana Pero en la tarde después que ha pasado el mediodía Nosotros tenemos ahí en El Salvador una planta que le decimos dormilona Si me dio la toca y se duerme y ya no No vuelve a despertar Así pasa con el hombre hermano Somos así Hoy estamos, mañana no podemos estar Yo voy a dejar el predicador de esta noche Mi hermano Fidel Portillo Pastor de la iglesia Remanente fiel Dios les bendiga hermanos Agradecemos al Señor ¡Ahora!